de la administración Obama que a través de un comunicado oficial está pidiendo al Congreso que no apoye la propuesta de ley HR 1737, alegando que la misma podría promover discriminación y afectar a los consumidores que buscan comprar un auto por primera vez. Edwin Pity nos presenta el informe desde la Casa Blanca. Comprar un auto es la segunda inversión más importante que hacen las familias hispanas en Estados Unidos. Por eso el gobierno federal desde el 2013 creó unas regulaciones que protegen al consumidor de ser discriminados a la hora de solicitar un crédito. El temor ahora recae en que la propuesta HR 1737, que es discutida en la Cámara Baja, pueda eliminar los controles de inspección que lleva a cabo el Buró de Protección al Consumidor, especialmente en el tema de los intereses. Prácticamente le va a quitar todos esos riesgos legales y va a abrir las puertas para compañías de carro puedan buscar financiamiento terceros y a la misma vez ganar más, creándole más interés. Algunos concesionarios sí apoyan la medida porque aseguran que gracias a que ellos pueden conseguir financiamiento a través de terceros, es que pueden ofrecerle mejores tasas de interés a sus clientes. Organizaciones como el Consejo Nacional de la Raza dice que el Buró de Protección al Consumidor ha detectado más de 200 mil casos donde a consumidores se les ha cobrado intereses altos. La mitad o 125 mil fueron latinos, así que sabemos que este es un problema, es un problema para la comunidad y sabemos que esta agencia federal está investigando estos casos y que está haciendo un trabajo necesario. La Casa Blanca envió un comunicado al Congreso diciendo que se oponen firmemente a la HR 1737, porque sería revocar una orientación diseñada para evitar la fijación de precios altos en préstamos de autos. Expertos en el tema de impuestos recomiendan que a la hora de adquirir un auto uno debe comprar su propio historial de crédito y verificar gratuitamente el precio más bajo del modelo que desee. Teniendo el porcentaje de su crédito y teniendo el precio, el tercer punto es bien importante. Vaya directamente a su banco y consiga la oportunidad de crédito y también cuál es la tasa de interés que el banco le va a ofrecer. En ese caso nadie más le va a poder añadir costos adicionales porque el trámite se hará con la tasa que le ofrezca su banco. La administración Obama dé a conocer que llegarás a las últimas instancias para combatir esa propuesta de ley que sabemos afecta grandemente a la comunidad hispana. Desde la Casa Blanca, Edwin Pity, Univisión.